Guillermo Moncada, por su corpulento cuerpo y sus dotes de liderazgo, se ganó desde niño que le llamaran Guillermo. Llevó el sobrenombre bien puesto por la bravura con que peleó en las tres guerras por la independencia de Cuba. Su padre fue un esclavo liberto que no lo quiso reconocer a él y sus hermanos, pero su madre supo ser madre y padre y le dio una educación en valores que le acompañaría toda la vida. Junto a Antonio Maceo se negó a aceptar la paz sin independencia que pactaron en el Sanjón. Como él mismo expresara, nosotros no podemos admitir nunca la paz que bajo condiciones tan humillantes y ridículas nos brindan los españoles. A pesar de ello debió de poner las armas, pero no por mucho tiempo, pues se enroló en la guerra chiquita. Se vio obligado a acogerse al acuerdo de paz el 2 de junio de 1880 y la garantía de Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, fue hecho prisionero junto a su familia y otros patriotas. Conducidos a Puerto Rico y luego a España, sufrieron de vejaciones y carencias que llevaron al fallecimiento de su esposa. Seis años de cautiverio, hambre y frío afectaron gravemente su salud con tuberculosis. Sin embargo, se consagró la preparación de la guerra necesaria y fue de los primeros en alzarse el 24 de febrero de 1895 en Alto Zongo. Menos de tres meses resistió su deteriorada salud hasta fallecer el 5 de abril del propio año. El legado de tal guía, patriotismo e intransigencia revolucionaria de este santiaguero será recordado siempre en su ejemplo que renace. En Santiago de Cuba, Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.